Bien, continuamos con esto. He enviado a una joven pionera llamada Campbell para que investigue las extrañas actividades del Fuertes Alma. Sé que estuviste presente en la batalla del Cabo con las vidas de tantos y afinas. Todos mis otros pioneros están ocupados con misiones o preparándose para marchas con el pacto. Necesito a alguien de confianza para asegurarme de que Campbell esté a salvo. ¿Puedes volver a Fuertes Alma y encontrarte con ella allí? Me agradezco mucho los esfuerzos que haces por mí, el Amakai. Pues vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! S1r3 ¿Qué puedo creer que se me haga el problema con esta personaje? ¡Suff! Que aparece ahora... ¡Gracias! 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 ¡Cacibaza! ¡Morgi! ¡Morgi! ¿Qué es lo que me da? La Linde, yo lo estoy aquí... ¡Está bien! Estás bien. Hemos una Soregy. ¡ этих apologise durante mucho tiempo! ¡Artangular y superativamente! ¡Sentculo! All the day you die and be with you, and my love for you is everlasting, show me the soul. Jory, are you all right? Belinda, she, her spirit, she fused herself with the sword. Are you okay? I, think so. We're here for you, just say the word. She thought I was a Mordrem, she was going to kill me. I was investigating the ruins when the spirits of fallen Seraph overwhelmed me. I'd be dead now if it weren't for you. Thank you for saving my life. I'm heading to the Silverwaste to do some research for Magister McKay. Come find me if you're ever there. That's valuable. Ok, cartita Para el comandante Dalian Kirin, José y yo Estamos planeando un asalto contra el Mordemoth en el campamento de terminación Nuestra nueva zona de preparación en los páramos argentos Ha llegado el momento de que todos colaboremos Y me gustaría que tú nos ayudaras con los preparativos Tengo una misión especial para ti si la quieres Los alafines de Krita han asegurado una ruta nueva Hacia nuestra zona de preparación a través de Fuerte Vándalo Las pruebas indican que hubo bandidos que abandonaron la zona a toda prisa hace poco Los guardias de allí pueden que tengan más información Ten cuidado, con el momento de la actividad Mordrem Viajarse ha vuelto realmente peligroso Y... Me manda para ahí Y... I feel furious ¡Gracias! Ok El portal sin más Sí que dejaron matas Hay una ahí metida Nunca me paré a leer esto, la verdad ¿Qué es el piso? Parece que el punto de desplazamiento están trabajando Eh, lo he escuchado No, no puedo Cuando recuerdo cómo esas vines estaban tan enfocadas ¿Están realmente seguros? Sé lo que decís ¿Qué forma de poner una peza que no diga nada? Vale, lleva este mapa, tenemos que cazar tesores, cosechar, extraer minerales, madera, y hacer alimentos, con cargo. Dicho lo cual, creo que si puede ser que necesitas, aunque igual, igual estos, efectivamente, me dan llaves. Arena, arena, arena. El que da llaves principalmente es este y es como el primer rango. 10 llaves. Y... Tendría que abrir... 10. O sea, agirte con lo que me dan. Y en el siguiente, ¿qué pide? Otros 10, pero esto me da otros 10. Vale. Nada. A la instancia. Eso ya lo haré offline. Es 12, fuera de vídeo. Vale. 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 No me doy Acostumbrado Para que no muevan la boca A esta altura de la historia No me doy 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 Vale, osea que este es el mapa de la zona Aquí están los tres vías Los tres fuertes Y al final hay otra vez Bueno, vamos a ver entonces con Braham No me doy 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 ¡Gracias! 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 Muy bien Pues esta es la primera mitad de este capítulo Es un buen momento para dejarlo creo yo Lo que se puede hacer ahora es avanzar un poco a la zona del siguiente paso antes de dejarlo. ¿Cuánto pagan esto? Vale, vale. Cositas, cositas. Vender chatarra. Gracias. Vale. Y de esta zona... Aún tengo cositas estas. Vale. Y el siguiente punto está ahí arriba. Vale. Pues... Sí. Voy a ir hasta ahí. Y lo dejo justo adelante. Vale. Punto de habilidad. Punto de habilidad. Cosas reconectables. Vale. Vamos a ver. Vale. Vale. Veja. Vamos. Veja. Vamos. 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 Vale, vamos a pillar el taller. Vale, esto no estaría en el subterráneo, no sé qué nada. Eso va a ser en el subterráneo también. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Efectivamente! ¿Por qué no es eso? Eso, me vas a poner alguna colección Vale, nada Sí, vamos No, no, no Vale, salí arriba ya. Así que cojo esta madera y la dejo aquí. Bueno, puedo aprovechar dentro de que no quiten este exceso. Madera. Y aquí quedamos.